Génesis capítulo 32 versículo 22 al 28 Vamos a tomarlo sobre cómo afecta nuestra conducta en nuestra vida Y solamente el poder del Espíritu Santo no la puede cambiar Pero que es necesario que nosotros nos conozcamos un poquito ¿Amén? ¿Lo tiene? Génesis capítulo 32 versículo 22 al 28 Una porción bíblica que usted y yo la conocemos súper bien Así la honramos del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Dice el versículo 22 Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas Y sus once hijos y pasó el vado de Jaboco Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así que quedó Jacob solo y luchó con el varón Con él un varón hasta que rellaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo déjame porque ya relló el alba Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo cuál es tu nombre Y ella respondió Jacob Y el varón le dijo no será más tu nombre Jacob Sino príncipe Porque has luchado o Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Vamos a orar mi hermano para que sea Dios dándonos el consejo En esta tarde En estos 45 minutos que tenemos Padre bueno que estás en el cielo Te damos toda la honra y la gloria Damos el consejo que tu iglesia necesita escuchar Y entender en esta preciosa tarde En el nombre cual es sobre todo En el nombre Cristo Jesús Amén Tome su asiento Y dijimos que con la pastora Que íbamos a hablar Entre clase y predicación Yo creo que usted y yo conocemos bien esta historia De Jacob Y cantamos Jacob luchó con un ángel Por una bendición Y la cantamos Desde cuando usted se la sabe Desde el niño está Pero Que estaba pasando Lo que quiero es Vamos a desarrollar un poquito la historia Que estaba pasando con Jacob en este momento Porque el agarró a sus dos mujeres Y a sus hijos Y cruzó el vado de Jacob Vamos a tirar la historia un poquito Si usted se va Al capítulo 32 Versículos 6 y 7 Vaya al versículo 32 Versículos 6 y 7 ¿Lo tiene? ¿Vos vemos con su Biblia? Para que entendamos un poquito Donde quiero llevar sobre ¿Cómo componder nuestra conducta? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra conducta? Y a veces tenemos errores Graves errores ¿Lo tiene? ¿A ver? 32.6 dice Y los mensajeros Volvieron a Jacob diciendo Vimos a tu hermano Isaú Y él también viene A recibirte Y cuatrocientos hombres con él Versículo 7 Entonces Jacob tuvo ¿Cómo dice? Gran miedo Gran temor Y se angustió Y distribuyó el pueblo Que tenía consigo Y las ovejas Y las vacas Y los camellos En dos campamentos El ocho dice Y dijo Si viene Isaú Contra un campamento Y lo ataca El otro campamento Escapará Vamos a hacer un poquito de la historia Yo creo que tengo buena voz ¿Se recuerda que? Jacob le robó la primogenitura A su hermano Isaú Y cuando se la robó La mamá le dijo Hijo mío Oye Para con mi hermano Y ahí Te vas a quedar unos tiempos La van Cuando llega ahí Pues el muchacho Jacob Pues se enamora Se le gusta a la Raquel Pero La más pequeñita Y yo quiero explicarle esto Pero en los versículos Que leímos Viene El suegro La van Y se la cambia Le da Lea Y Jacob Tiene que trabajar Veinte años Siete años Por Lea Y siete años Por Raquel Y seis años Por su ganado Incluye Veinte años O sea Que Jacob Se la cría de listo Pero su suegro Salió más listo Con él Lo que estamos viendo Acá Es que el nombre De Jacob Significa Ladrón Estafador Unsurpador Transero Trinquetero Burlador Eso es lo que significa Jacob Entonces La vida de Jacob Desde su niñez Y su juventud Hermano Fue de problema En problema Ahora Esos problemas Tendrían que ver Por una generación Porque se recuerda Que Jacob Fue el hijo De Isaac Isaac El hijo de quien De Abraham Se recuerda Que Abraham Yo le había dado Una promesa A Sara De darle un hijo Viene Pasaron los años Sara se desespera Yo creo que usted Me entiende aquí Para llegar a esta hojita Esta hojita tan chiquitita Viene Sara Se desespera Y le da su Su criada Abraham Pues tiene relaciones Sexuales Con 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 esta mujer ¿Cómo se llama? ¿Se llama ahorita? Con Agar Y nace un niño Llamado Ismael Y luego al tiempo Nace Isaac Y empiezan los problemas Vas a ir a la casa Entra ganada Isara El niño de los 12 13 años Empieza a tener problemas Ismael Isaac Que están los muchachos Viene Isaac Agarra a la mujer Tiene a Jacob Yo creo que vaya Entendiendo esto Y por ahí Y Jacob Empieza a tener Problemas Con su hermano Y Saúl Le robó la promesa De lectura Incluso la madre Tiene que ver También Cuando le roba La promesa de lectura A su hermano Tiene que ver Mucho con 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 lo sucedido Yo quiero ir a la historia Rápido Y llegamos acá Jacob llega Le roba la promesa de lectura Pasaron los años Y Saúl Lo viene a buscar Para matarlo Entonces Cuando se encuentra En una posición Jacob Vamos a regresar El 22 Huye con todo Su campamento Está en un En un arroyo Y el versículo 22 Dice Y se levantó Aquella noche Y tomó Sus dos mujeres Y sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó El vado De Jabón Los tomó Pues E hizo pasar El arroyo A ellos Y a todo Lo que tenía Así que Cuando Él quedó Solo Viene un varón Un ángel de Dios Y lucha con él Hasta rayar el alba Cuando el varón vino Vio que no podía con él Le tocó el sitio Del encaje de su muslo Se descuyuntó El muslo de Jacob Mientras con él luchaba Vamos a tratar un poquito Entre la predicación Y la enseñanza Lo único Cuando este ángel Trabaja Y se encuentra Con Jacob Si usted se va Al final de la historia Lo único Quería Era bendecirlo Cambiarle el nombre ¿Cuál era el propósito De cambiar El nombre de Jacob De ladrón Estafador Burlador Sinvergüenza Y ponerle Israel Porque le dice El varón le dijo No se diera más Tu nombre Jacob Sino Israel El príncipe Porque ha luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido ¿Qué tiene que ver esto Con este papelito? La conducta ¿Qué clase de conducta Tenía Jacob? Pésima Terrible Ahora Usted dirá Es serio Pero era un patriarca Era el gran Dios De Abraham Isaac Y de Jacob Si Como nosotros Dios tiene Grandes propósitos Como nosotros Pero es nuestra responsabilidad Cambiar ciertos malos hábitos Malas costumbres Cuando nosotros No cambiamos O no hacemos la búsqueda Porque a mí nuestra conducta Tardo o temprano Afectará tu propia vida Afectará tu matrimonio Y afectará tus hijos El gran problema El gran problema De Abraham Y Sara Con Ismael Y Agar Hasta ahora El problema Árabe-israelí La conducta De adelantar El plan de Dios Detener Isaac Traeron grandes Consecuencias Hasta el día de hoy Nuestra primera Segunda Y tercera generación Si nosotros No hacemos nada Por cambiar nuestra conducta O nuestra manera de hacer Tardo o temprano Afectará A tu esposo A tu esposa Y a tus hijos En este papelito Que usted tiene aquí Hay cosas Que dice Que es el carácter Que es nuestra personalidad Aquí En este papelito Tan chiquito Y habla sobre El temperamento Cuando alguien Le pregunta a alguien ¿Cuál es tu temperamento? Dice No hombre El temperamento De la patada ¿Cuál es tu temperamento Señora? No hombre De los mil demonios Dice la gente Pero hoy vamos a descubrir Que el ser humano Tiene cuatro temperamentos En uno mismo Que usted lo va a leer Poquito Y si uno no sabe eso En un problema En una circunstancia difícil Sale Inconscientemente Y es cuando hay problemas Ahora eso ¿De dónde viene? ¿Cómo se pegó? Usted se va a dar cuenta Por ese papel tan chiquito Que es genético El temperamento genético De mamá Y de papá O de su abuela O de su abuelo O de su bisabuelo O de su bisabuela O de su tatarabuelo O tatarabuela Hasta cuarta generación Que estamos entendiendo Que como hijos de Dios Inconscientemente Actuamos De maneras indebidas Sin saber Jacob Trae un montón De problemas Pero ¿De dónde empezó todo? Con el tiradero Que le hizo Abraham y Sara Allá En el pasado Lo mismo que hizo Abraham y Sara Hizo Isaac Lo mismo que hizo Isaac Está haciendo Jacob ¿Cuál fue el problema? ¿Quién pagó los platos? Le voy a hablar en español Para que usted me entienda ¿Quién pagó los platos Los platos rotos De ese desorden? Abraham y Sara Isaac Jacob ¿Y quién lo pagó? El pobre José Porque era un burro De su hermano La envidia hermano La envidia De sus propios hermanos Sus dos hermanos Lo llevaron a venderlo Y mandarlo a un hoyo Y mandarlo a Egipto Aunque Dios Tenía grandes propósitos Con José Pero ¿Cuánto sufrió José Por ese desorden? Aunque el propósito de Dios Está igual que usted y yo Que estamos intentando entender Que nuestro desorden Si usted y yo Tenemos vidas desordenadas Con una mala conducta O su esposo O usted Decimos en español Es de muy pocas pulgas Si porque hay gente Que no le gusta Que le digan nada Inconscientemente Sale su mal comportamiento No podemos encontrar Esas emociones Que están dentro de nosotros Ahora ¿Cómo hacemos? Hay mucha gente Verlo cristiano Que no se da el tiempo De hacer una investigación Ni ir a la escuela ¿Qué está pasando conmigo? Así es mi carácter La gente dice ¿Se recuerdan la clase pasada? La gente dice Así es mi carácter Así soy yo A mí nada me cambia ¿Pero por qué? Y la gente Tal parece que estuvimos En la iglesia católica Por mi culpa Por mi culpa Y todos se echan su culpa Mujeres que se echan su culpa Es que yo soy así Yo destruí mi matrimonio Y el hombre dice Es que yo soy así Por mi culpa Mi matrimonio no funciona Y nos echamos Ahora vamos a ver El título de arriba ¿Cómo dice su título de Sojita? Líamelo otra vez ¿Cómo dice Sojita? Conocerse a uno mismo Y desarrollo personal Hay un cuadrito ahí Del por qué muchas veces Tenemos muchos problemas Y arribita dice ¿Por qué es necesario Conocerse a uno mismo? Porque el vivir una vida De dependencia Miren el alcohol O cualquier otra droga Opaca nuestra perspectiva original Escúcheme Usted dirá Pero yo no soy droga Yo no soy alcohol Pero ¿Qué tal su papá? ¿Qué tal su abuelo? Y eso se viene transmitiendo Usted lo va a ver más adelante Por eso le dije Mire, Jacob Isaac Y Abraham Isaac Tuvo a Jacob Y Jacob Tuvo a José Los estragos Tan grandes De la maldición De primera, segunda, tercera Y cuarta generación José Jacob Isaac y Abraham Cuando nosotros Empezamos a tener problemas Conocerse a uno mismo Y el desarrollo personal Si usted y yo No sabemos Quiénes somos O por qué actuamos Usted mismo se va a lastimar Muchas veces Nosotros mismos lastimamos Es que dice Yo así soy Así es mi hija Y no, no Tranquilo, tranquilo Así es mi hijo Porque posiblemente Tú tengas El mismo carácter De tu papá El mismo carácter De tu mamá Y dijimos Hace tres clases atrás ¿Qué carácter? Según la nueva academia española Ese carácter Es la formación La estructura Que tiene una persona Y eso tiene que ver mucho Que empieza a tener Su niñez Su adolescencia Su juventud Y si no le paran A tener un buen carácter Y si no Uno no se conoce A sí mismo Y desarrollo personal Esa mala conducta O buena La buena conducta Puede ser transmitida A sus hijos Como la mala conducta También Entonces es necesario Como dice Hay su subtítulo De arriba Miren Conocerse a uno mismo Y el desarrollo personal Hay gente Que se quedan así No hacen La lucha La manera Para desarrollarse Ir a la escuela Prepararse A un seminario De preparación ministerial De desarrollo personal Tienen problemas Con sus esposas Nacen los hijos Y yo Estamos en clase ¿Saben qué? Eso no te paga La consecuencia Usted Una vez Estaba un hermano René Y fue su mamá El niño le dijo Papá Déjame a dos bloques De la escuela Y le dijo El papá ¿Por qué mijo? ¿Por qué quieres Que yo te deje A dos bloques De la escuela? ¿Saben qué dijo el niño? Es que me da vergüenza Le dijo Yo no quiero Que mis amiguitos Te miren Como vas Porque a la escuelita Llegan Este Mis amigos Con su mamá Con su papá En los carros Bien vestidos Bien acomodados Le dijo Y me da vergüenza Cómo te miras Conocerse a uno mismo Y desarrollo personal Automáticamente Es muy necesario Allá en nuestra iglesia Llega mucha gente De otros lugares Y le dice Consejería matrimonial Y viene La esposa Y el esposo Se acercan a la silla Y dicen Pastor Quiero hablar con usted A ver Quiero un consejo Para el matrimonio Y le digo ¿Quién quiere hablar primero? Y dice La muchacha Yo quiero hablar primero Y le digo Mija ¿Y cuál es tu problema? Dice Yo tengo un problema Con mi esposo Dice ¿Cuál es tu problema? Yo amo a mi esposo Pero a veces Yo les digo Que cambia ciertas cosas En su forma de vestir En su forma de hablar En su forma de contarse el pelo En la manera de dormir Pero que él no quiere Dice que eres así Y no va a cambiar Y yo quiero Verlo de otro modo Este muchacho Automáticamente Salió de la droga Salió de la pandilla Se va así Conoció a esta muchacha Va a la iglesia Y siguió El mismo rumbo de vida Sin haber Un cambio Y un desarrollo personal ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué es necesario Conocerse a uno mismo? Voy a regresar otra vez Porque tienes hojita Porque al vivir Una vida de independencia De alcohol O cualquier otra droga Opaca nuestra perspectiva original Reproduciendo Nuestras oportunidades ¿De qué? Desarrollo personal Mucha gente Saliendo de la calle De la droga De la alcohol De una vida Sin educación Viene a Cristo Yo creo que usted me escuche Pero nunca Hacen El intento De desarrollarse Y eso tarde o temprano Le va a afectar En su vida Cotidiana Así es Nosotros evangélicos Suprimos Mucho De eso Mucho Mucho Suprimos Conocernos a nosotros mismos Nos permitiría ¿Cómo dice? Valorarnos Y nos capacitaría A expresar Nuestros sentimientos Y emociones Hace tres semanas Yo estuve con ustedes ¿Qué pasa cuando Una emoción No es Adicha O Presentada a su marido O a su esposa De una manera correcta? Yo dije que No expresar Una emoción Con un sentimiento Que a una de las ventas Causa tres clases De enfermedades Número uno Trae Dijimos que trae Astritis Trae Astritis ¿Cómo se llaman De las enfermedades Que rompen El intestino Por dentro? Úlceras Y neurosis Muchas personas Siempre van a poner De cabeza Otras mujeres Salen quistes A otros Salen Problemas Del intestino Colites Estrenimiento Porque Oigan bien Acá En ese esterebro En la neurosis Hay unos Cablecitos Que cuando Una tensión Una emoción No es bien dicha Hace eso Se comprime Entonces Eso es por dentro De eso Se rompe algo Y empieza a causar Úlceras Se empieza Como usted No puede decirle Mira Jai Nuestro esposo La manera Que tú me estás tratando No me gusta Muchas mujeres Se lo guardan Y eso Les hace daño Cuando Una emoción O un problema No es Hablado De una manera Sana La enfermedad Se vuelve Hace adentro Y lo baña Yo creo que Muchas mujeres Enfermen Enfermas De estrenimiento De úlceras Muchos hombres Sufre Destrenimiento Problemas Intestinales Y uno dice Pero por qué Tanta enfermedad Porque todos Nos da cuenta Que decimos Todo Lo guardamos Y no lo podemos Expresar De una manera Sana Porque no sabemos Lo que va a decir Mi mamá Los niños Andan todos Distraídos En la escuela Por eso Los psicólogos Porque niños Están enfermitos Algo tiene el niño El niño Le puede decir ¿Se recuerdan esto? Muchos niños Antiguamente No podían Dialogar Con sus padres ¿Sabes qué decía Mamá y papá? Acúmenle Que se acomoda Gloria a Dios Aleluya Yo me siento Ahora muy alto Acá Antes estaba mejor Ahí me echó Parrito Bueno Vamos a ver Si nos acordamos Unos 20 años atrás Unos 20 años atrás El niño No se le permitía Hablar O dialogar Como el papá ¿Sí o no? Papá mata Mamá dice Y los dos se vengan Allá Y el pobre niño Todo se lo aguardaba Para dentro ¿Saben cómo el niño Sacaba todas las emociones Y hasta ahora Vos comprendí de eso Yendo con los alentiros A la calle A dar de vaguillos Usar drogas A ver cuál A la temprana edad Porque no podían Expresar Lo que yo sentía Y decirle Papá Papi En una manera Correcta Que tú me trates Mira papi Están tratando mal A mi mamá Le pega La golpea Le grita Entonces el niño Se lo guardaba todo Y sabe cómo salía Esa emoción Cómo lo sacaba Y ellos con sus amiguitos A usar pegamento A usar la licuada A usar tabaco Y se empezaban los niños De 12 a 13 años A perder Hoy Y a veces sí Vamos a ver la clase Por ejemplo Yo soy padre De tres niños Y a los 9 años Y 10 años Y 11 años Que tenían mis hijos 9, 10 años Y una vez Hicieron una travesura Y yo les dije Ah Por lo que ustedes hicieron Les voy a quitar Su juego Por tres meses Y los tres niños Hicieron un living Y hablaron con su mamá Dice Mami Tenemos que hablar Con el papá Porque tres meses Es mucho Todavía un mes Dice Pero tres meses Quedamos sin juego Así que vamos a hacer El living Y cuando viene mi papá Vamos a hablar Cuando yo llegue Están sentaditos En el sofá Papá vení Queremos hablar contigo A ver Tú nos castigaste Por tres meses Y Junior Jesse Y Andréita Nos hemos puesto de acuerdo Que no hay ningún problema Que nos puedes castigar O disciplinar Por un tiempo Pero son tres meses No podías Un mes ¿Por qué estoy diciendo eso? Vamos a regresar 15 a 20 años atrás ¿Usted cree que eso Se podía hacer? No ¿Notaba un espado? Nosotros no le podemos Contradecir nada A nuestros padres Mucho menos A nuestras madres No podíamos decir ¿Pero por qué? Nada de eso Acá yo digo Y se hace Entonces el niño Reprimía todo ¿Cuánta juventud En nuestro país Guatemala Puerto Rico Venezuela Honduras De muchachas Y muchachos Suplieron Que a los 12 o 13 años Querían salir corriendo De nuestra casa Sí, amén Porque miraban Nuestro sufrimiento De lo que pasaba En nuestros hogares Y no nos salimos Más antes De 8 regrañitos Porque no teníamos Poder correr Pero a los 12 o 13 años Niñas y niños Salieron de su casa Y muchas mujeres A los 15 y 16 años Ya estaban casadas Con hombres Por huir de la casa Encontrar alguna salida De llegar A juntarse Y tener hijos Adelantados Y de muchachos Trabajar en urnas De mecánica En un aserradero Y de muy jovencitos Que pasáramos Tantroca Y alcohol En las calles De que no se podía expresar Lo que un niño Sentía con su papá Y su mamá Porque nomás Abri la boca Que era ¡Pam! Que nos hincaban Y látimos ¿Se recuerdan de eso? Sí, amén Con el paro en la cabeza Con ese paro Todo conocido Que con la abuelita Cocinaba el maíz O la tortilla Y a como caer A por la pared A mí no se me contesta Ni se me dice Aquí yo soy la mamá Y sé lo que hago Esas emociones De la niña Y el niño jovencito Aún hay mucha gente Que todavía no sabe Que nunca pudieron Dialogar con mamá Del maltrato Que le daban Jacob vivió Una vida Desordenada Que lo único Que podemos hacer Es hasta De último Porque ese es De 22 Porque hasta Que el poder De Dios Lo cambia Uno Uno puede transformar De ladrón Usurpador Sinvergüenza Buburador Tracer Tracetero Y todo Le puso Príncipe Israel Bendito sea Dios Que ahora estamos En Cristo Jesús Y nos puede transformar Pero que es nuestra obligación De investigar Conocerse a uno mismo Cual es mi problema De donde vengo Y después de saber Eso Tenemos que hacer algo Para tener un Desarrollo Personal Entonces seguimos Conocernos a nosotros mismos Nos permitirá valorarnos Y nos capacitaría A expresar Nuestros sentimientos Y emociones Una emoción Y un sentimiento Que se tiene que expresar Debidamente Bien Si no Ese sentimiento Y lo que usted No lo puede expresar Eso va Entra hacia adentro Y lo daña a uno Hay gente que dice Trae igual por aquí Y dice Me duele mi corazón Y siento presión Y porque es que tengo Problemas con mi marido Pero no sé cómo explicarle Porque se enoja ¿Ha escuchado usted de eso? Sí, amén Con el corazón Le da náuseas Luego de cabeza Y agarraría un dolor de cabeza Le trae una enfermedad Que está matando a este mundo Llamado migraña Por la falta de expresión De nuestros sentimientos Y emociones Así que el punto y el punto Y aparte Nos llevaría A reconocer Nuestras limitaciones Y cualidades personales Y nos daría La ventaja De emplear Nuestras virtudes A la clarificación Y realización De nuestras ¿Qué dice Immanuel? Metas Metas O la gente no tiene metas O la gente no tiene proyectos Porque no empezamos A conocernos A nosotros mismos Y a desarrollarnos Para tener virtudes Y tener una realización De nuestras metas No hay inspiraciones Mi madre hermano Vivimos en un mundo Como la última La tercera potencia En un diario En el tercer mundo O por ejemplo En el primer mundo Estados Unidos En la gran potencia Y hay gente Que vive igual Que O mi orden Cuando salimos De Guatemala Y es terrible Porque no alcanzamos No a desarrollarnos A nosotros mismos Hay una rutina Trabajo Casa Trabajo Casa Y gloria a Dios Por iglesia Pero nunca buscamos Un desacuerdo personal Para educarnos Para prepararnos Para la vida Seguimos ese sistema Lo que yo le prediqué De Jacob Jacob venía Y nos luchaba Por él mismo Él siempre estaba Acostumbrado A hacer de las suyas A luchar A luchar con sus propias fuerzas Hasta que Esa incapacidad Que él tenía Hasta que Dios lo encontró Y luchó con Y aún Cuando él estaba Solo Dice Llegó el ángel Y cuando llega El ángel Estaba Ahí solito No sabía De quién era Empieza a luchar Empieza a luchar Con el ángel Pero hermanos ¿Cuánto nosotros Luchamos contra Dios? Componte Arregla tu vida Firme bien en Cristo Y algo Hay gente que lleva Años luchando Contra Dios Y el único propósito De Dios Es decirte El único propósito Que se le acerca Este ángel De la carcó Sabiendo ¿Usted cree que Dios no sabía Quién era el acarcó? Sí, amén Que andaba huyendo De su hermano Trinquetero Que quería Hacer de la suya Con su suegro Lavando ahí ¿Cuál te gusta? Le dijo Su suegro Anarcó Esa es la pechita Esa La chelita ¿Cuál? ¿La pecha? Sí, le dijo Abuelo Le dijo Ahí te la voy a dar cuenta Y se la puso ahí A medianoche Se la cambió Y le puso la rea La dio un poquito Viste Que no le gustaba A Jacob Y le dice Miren este suegro malvado Salió más abusado Que yo Claro Un mojo Le echó el suero Y le dijo El hijito Viste Es algo mañocito Lo voy a hacer Trabajar Hasta donde Ya no Veis Y ya yo Lo tuve ahí Trabajando Imagínense Porque La manera más abusada Susana Y miró Al Jacob Que venía ahí Y todavía ¿Qué es eso? Si no le pueden saber No fue lo que usaba Lo bueno Así somos nosotros Nos gusta lo bueno Pero hay que componernos Hay que arreglar nuestras vidas ¿Hasta cuándo fue Que Jacob Pogó su vida Hasta que el señor Lo paró Le enfrentó Y dice que Le puso peñal Donde vio Cada cara A Dios Y para que Todos nos convocamos Y desarrollamos Nuestra vida Tenemos que tener Un encuentro personal Un Cristo Un Cristo Hermano Veo a Dios Que en la cara Y no solamente así Como el ángel Como Jacob Estaba luchando Con el ángel Le pegó un golpe En el costado Y lo dejó Todo cojo Bueno Muchas veces Dios tiene que tratar Muy duro Con nosotros Para componder Nuestras vidas Seguimos con el papelito De manera Seguimos Y nos daría La ventaja De ampliar Nuestras virtudes A la clarificación Y realización De nuestras vidas De manera Que ya es tiempo Que aprovechemos ¿Cómo es su papel? Está conmigo Los recursos Con los que La naturaleza Dios Y las experiencias De la vida Nos han dotado Y aplicar Las cualidades Y fortalecer Nuestro carácter Para dar una Despedida definitiva Al alcohol Y a las drogas Pastor Pero yo no uso Drogas y alcohol Pero hasta mejor Su papá sí Mejor su abuelo sí Y todo eso Lo arrastra A uno En la maldición Y aún en Cristo Todo esto Nos deja todos Desbalanceados Eso es solamente Una hojita Pero todo el libro Si usted estudiara Todo el libro Sobre drogas Alcohol Diría que Todas aquellas personas Papá y mamá Abuelos Que han usado Alguna vez alcohol O drogas Esa maldición Uno la va a arrastrar Ese carácter Ese comportamiento Esa conducta Nos va a dañar Tardo o temprano ¿Qué es conocerse A uno mismo? ¿Lo tiene? Conocerse a uno mismo Es simplemente Saber definir El carácter propio La personalidad Y el temperamento Si usted tiene un papelito Porque esa hojita Se va a quedar con usted Me gustaría que lo subrayara Dice que es conocerse a uno mismo Conocerse a uno mismo Es simplemente saber Definir Número uno Carácter propio Personalidad Y temperamento El temperamento Está adentro La personalidad Por fuera La personalidad Es la conducta Es la manera Que como nos comportamos Y la gente Se da cuenta Esa es nuestra personalidad Yo creo que me interesa Lo voy a remitir otra vez La personalidad Es por fuera La personalidad Es la conducta El comportamiento Que una persona tiene Y se nota Esa es personalidad Temperamento Está por dentro O sea que si nuestro temperamento No sabemos cual es Nuestro temperamento Lo vamos a sacar Por el exterior Y luego va a decir No hombre Que temperamento Esa persona Y hay cuatro Que hace temperamentos Se lo digo Está apunta Pero agarra su hojita Y lo apunta Temperamento número uno Es el sanguíneo Temperamento número dos Colérico Temperamento número tres Melancólico Temperamento número cuatro Flemático Más despacio Más despacio Le apuntó ¿Alguien se recuerda Que dije Temperamento número uno Sanguíneo Temperamento número dos Colérico Temperamento número tres Melancólico Temperamento número cuatro Flemático Y esos cuatro temperamentos Están dentro de usted Dentro de usted Que si uno no lo descubre Cuál es Hermano Uno mismo se enoja Y uno dice ¿Por qué ese es mi carácter? ¿Por qué ese es tu temperamento? ¿Por qué yo estoy así? No, no te eches la culpa A ti mismo Porque lo puedes Es heredar De tu mamá De tu papá De tu abuelo De tu bisabuelo O de tu taragüero ¿Quién estaba pagando Los patos rotos Aquí de Jacón? Son bisabuelos Porque lo heredó de Isaac Isaac heredó Todas sus malhechonas De Abraham y Sara Para el tiempo de José Ella tenía la cuarta generación Entonces él traía un mal Jacob Venía peleando Aunque era un patriarca Y estaba bajo la bendición de Dios Y el propósito de Dios Es igual que tú y yo Yo creo que usted entienda En esta tarde Al estar tú y yo Desde hace 5 o 10 años atrás Y venimos a Cristo Estamos en el plan perfecto de Dios Pero que es nuestra responsabilidad Conocernos a nosotros mismos Y hacer algo Por un desarrollo personal Tenemos que hacer algo Por nuestro desarrollo personal Donde muchas veces No lo hacemos Aunque venimos de una vida Desorganizada Descompuesta A causa del pecado O de la caja O por la manera de vida Que vivimos Que nuestros padres A lo mejor no te quedaste con papá Con mamá No nos educaron Y lo que vivimos Era golpe, pelea, gritos Cerveza, borrachera A lo mejor no recibiste Eso que no me importa Pero que ahora Estamos En un tiempo Que te da tiempo Conocerte a ti mismo Y tener Y aprovechar Las bendiciones De un desarrollo personal Hoy hay escuelas De desarrollo personal Vocacionales Seminarios Institutos Gratis Pagados A bajo precio Al dos por uno Pero que hay educación Hay educación Nosotros venimos acá Venimos yo La pastora trae a Peña Trae a otro Les pone predicadores Les trae gente Le busca a otro Para eso Todo bíblico Hermano Y nos va a decir Que no hay desarrollo Y cuando se viene La educación Dos, tres Vienen Yo le dije A la pastora Lo que tuve que hacer Quitar la predicación Del domingo Para dar clases Para tal Que usted aprendiera Si no Uno no los cacha Ni gratis Ni pagado Terrible Yo tengo dos, tres Semanas Yo he venido Tres sábados Solo la pastora Y el otro Están Y le buscamos Le meten El sábado Venga Hace la noche Pastor Venga Hace el miel Que le damos Correteando Para que reciban La clase Tremendo No, yo creo Que la pastora Hoy en la noche Se le va En un buen Pufuete Un buen restaurante Hermano Porque Ella la que anda Viendo Como les educa Como los prepara Le busca Por acá Le busca Para nada Correteando La pastora Dios mío Y mire Le metemos La educación Le metemos La educación Dijo Quitamos La presión Y el santo Dios Tengo que ingeniarme Para predicar Y dar clases Y aquí estamos Miren Les traje Su hijita De aprendizaje Seguimos El carácter ¿Qué es carácter? ¿Aún me leen ¿Qué es carácter? Voy rapidito Porque tengo 45 minutos Como que fuera Una predicación A una hora ¿Qué es carácter? ¿Alguien me lee? Yo quiero la pastora Sola ¿Alguien puede leer Por aquí? Ahí tengo su hojita ¿Qué es carácter? En relación Al ser humano El diccionario De la vida española Define El carácter De dos formas El genio El modo O manera de ser El templo ¿El templo? ¿El templo? Ajá ¿El templo? La personalidad Y el carisma De un individuo El carácter Es también La voluntad La energía La entereza Y la inmensa Del individuo Yo quiero que alguien Rapidito Por ahí me traiga El pizarrón El pizarrón Alguien que no sea La pastora Búsquenlo Conocido Conocido como el alma Compuesto De la mente Las emociones Y la voluntad ¿Qué es el alma? ¿Cómo está compuesta el alma? De la mente Las emociones Y la voluntad Es la tercera persona Somos tripartitos Alma Cuerpo Espíritu ¿Cómo usted alimenta su cuerpo? El cuerpo está hecho Basado a órganos Con tacos Opusas Enchilados Este es el cuerpo Proteínas Vitaminas ¿Qué vitaminas del cuerpo? O está bien llenita O está bien flaquito O está bien bien nutridito Y el ejercicio ¿Cómo usted alimenta El espíritu? Por medio de la palabra Por medio del ayuno Por medio de la oración Y alguien dice ¿Cómo usted alimenta ¿Cómo usted alimenta el alma? Y dice que el alma Es la mente Las emociones Y la voluntad Y eso tiene que serse educado También Tráigame por acá Por acá El pizarrón Siendo por una mesita Hermano La pastora en la batalla No le digo pues No hay hombres aquí Dios mío Mira Madre santa Vamos a borrarlo aquí Quiero tocar este punto Lo que es Dice que el carácter La razón es ser humano Y dice que es el genio Y yo quiero aplicarlo Aquí abajito Se lo voy a poner Vamos a ver aquí Yo voy a ponerlo acá Alguien me ayude Con un carácter Se lo va a mandar a mí Un chocolate ¿Tiene una celetita? Quiero Aquí Dice que el carácter es el genio Yo quiero que usted mire esto Solo quiero aplicarlo acá Yo tengo lo mismo Genio Mírenme acá Mírenme acá Mírenme acá Mírenme acá Mírenme acá Ah No es atención acá. Su genio depende mucho de sus genes, de su genética. Esta genética tiene que ver de la genética de su papá, de su mamá. Pero esta genética marca papá, abuelos, abuelos y tatarabuelos. O sea, que usted trae la genética, su gene de papá, de su abuela, de su abuelo, de tatarabuelos. Cuando ustedes dicen, así es el genio de ella, así es el genio de él, le están diciendo que las cuatro genéticas están en una persona llamado hijo. Muchos padres y mamás peleamos con nuestros hijos. Ay, este cifote, ¿cómo es? ¿Por qué es así? No se preocupe usted lo hizo con un señor llamado Pedro. Trae la genética suya y usted. Por eso no es aquí. ¿Pero por qué? Pero no se parece mucho a mí ni a vos, me dice, pero se puede pasar a la abuela. Pero tampoco se parece mucho a la abuela, como que no le damos. Pero fíjate que allá a lo lejos me dio una foto, dice, y se parece a su abuela. Y el tata, casi no me recuerdo del tata, pero sí. Entonces, yo quiero que usted me detenga esto acá. Entonces, dice, el papel que estamos leyendo, que el carácter es el genio, el modo o manera de ser de la persona, el temple de la personalidad y el carisma de un individuo. El carácter también es la voluntad, la energía, el interés, la firmeza de una persona. El verdadero yo conocido como el alma, compuesto de la mente, las emociones y la voluntad. El carácter lo determina básicamente los rangos genéticos de la personalidad y el temperamento del individuo. Yo creo que el carácter lo determina básicamente los rangos de la personalidad. Los rangos son aquellos movimientos, aquellos gestos que tiene el niño o la niña que se parece a su mamá o su papá. Como usted es buen centroamericano, dice, mira, igual que la nana salió esta. Igual que el tata es. No, dice la otra, si es igualita la abuela, dice, mirala bien, hasta como come. Sus mímicas, dice, ya le dices el pelo, le dice, igual que la abuela. Mira como hace sus manos, dice, igual que la abuelita. Y si es mímica, dice, igual que la abuelita. Igual que la abuelita. Entonces miramos que cuando nosotros decimos que el genio tiene que ver mucho con la genética. Jesús, papá, abuelo, abuelo, bisabuelo. El problema es cuando hay una mix de culturas y no sabemos dónde está el papá. Y no sabemos dónde está la mamá. Y ni sabemos quién es el abuelo. Está desaparecido. Y empezamos a batallar como Jacob. Jacob traía un montón de problemas. ¿Y quién empezó el problema? ¿No le empezó a mandar a Isaac a Jacob? ¿Con Adar? ¿Y el Isaac hizo lo mismo? Y luego viene el pobre José batallando que no lo querían los hermanos infidiosos. ¿Y quién trajo todo eso? No empezó ya con Abraham a Isaac. Se lo permitió con Isaac. Y el tiradero que trae Jacob, las consecuencias lo pagó a José. Hay problemas en nuestra vida. Que si nosotros nos preguntamos quién soy y me desarrollo a mí mismo, vamos a batallar con nosotros mismos. Nosotros mismos nos golpeamos. Nosotros mismos nos lastimamos. Porque es necesario conocernos a nosotros mismos. Y muchas veces no nos damos el tiempo de conocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es mi genética? ¿Cuáles son los rasgos que lleva que soy igual que mi abuela, igual que mi papá? Cuando hay gente que tiene un carácter de la patada. Un genio, un malo, malo, geniudos. Y uno dice, madre, ¿por qué soy así? Y pasa un predicador y alguien. Y por acá pasa y pasa en el altar todo derrumbado, llorando. Eso no se te va a quitar. Porque es tu genética. Eso es el genio. Tu conducta. Lo que sí puede hacer es controlarlo y saber, dice, soldado o amistado, no muere en guerra. Cuando tú sabes que traes un genio mal, un carácter, por bien dicho, como lo dicen, así es mi carácter, así es mi genio, así es mi conducta. O sea, tú tienes que saber dónde viene. Porque esto, este genio, tiene que ver mucho con tu genética. ¿Cuánta gente, hermano, cada rato Dios le habla, Dios le habla y vienen llorando? No, pero no te lo vas a quitar. Ahí está. Lo que sí puedes hacer es estar consciente que lo tienes y le tienes que poner una X que no salga. Tienes que controlarlo. Tengo un carácter, tengo un mal genio, tengo una mala conducta, tengo un mal comportamiento. Y no, ¿y de dónde viene? Pues de tu abuelo, pero... Y muchos no saben eso, muchos seres humanos hispanos no saben eso. Y pelea con todo el mundo sin saber que traes una trascendencia de primera, segunda, tercera y cuarta generación dentro de uno. Y aparte los temperamentos. Vamos a ver el temperamento. ¿Traes temperamento genético de tu mamá y tu papá? Temperamento genético de tu abuelo y tu abuela. Trae temperamento genético de tus emisabuelos y de tus abuelos. Mano, ¿usted sabe el lío que hay dentro del ser humano? Hoy tenemos... Estamos en una sociedad descompuesta de extractores sociales, psicópatas, emocionales. ¿Ya ves cuánta muerte hay por todos lados? ¿Cuántos jovencitos han matado en las escuelas? ¿Tantos niños crees? Bueno, hoy tenemos una sociedad súper, súper desordenada. Y le tengo una de las noticias. En esa sociedad desordenada y con problemas, en este frío va la Iglesia de Cristo. En este frío va la Iglesia de Cristo. ¿Por qué no nos damos tiempo de conocernos quiénes somos? Preguntar, ir a una escuela, mucho menos. Después, escúchame bien. Después que uno sale del pecado, de la mala vida, la mala costumbre, la paganería que vivimos, nunca tomamos tiempo de un desarrollo personal, de arreglar nuestras vidas y arreglarnos un poquito. No nos damos tiempo de eso. Nunca tenemos tiempo. Ok, nunca tenemos tiempo. Pero los problemas están en nuestro hogar. Nuestros problemas están con nuestra esposa. Los problemas están con nuestros esposos. Tenemos problemas con nuestros hijos que no nos soportan. Porque tenemos un mal genio, un mal carácter, una mala conducta, un mal comportamiento. No, no, no digan nada. El niño va a ver su tarta, su mochila, se va y no le dice nada, mamá. Hay niños que dicen, mi mamá está, mi papá, no quiero hablar con ellos. Me quitan eso. Eso ya lo digo, porque si no te vas a dejar toda la tarde. Ya está. Vamos a ponerlo aquí abajo. Ponganle un clarito, por favor, los hermanos caballeros, para que la próxima vez ya esté compuesto. Y esos hermanos le dicen, ah, la gente no se mueve. Esa batería le toco como tres meses, como el silloncito todo, todo roxido. Y cada rata lo compre un tornillito, compre un tornillito. Cada vez que venía, yo creo que tanto que les he comprado un tornillito, le digo, ¿te quieres comprar un tornillito? ¿La va haciendo así? Bueno, Roberto, ¿verdad? Casi un año sin tornillito eso. Cada vez que me asentaban en el saco y me estuvieran haciendo. Igual que esta cosita, o sea, como un año viniendo yo acá y nunca del pueblo platillo. Hasta que tanto que tanto que les decía, hermano, hazte un tape y les puse ahí. Yo creo que se compadecieron y compraron el pobre platillo. ¡Santo Dios! Tenemos que mejorar nuestra conducta. Entonces, el carácter, tocarte en el número uno, genio. Es el modo o manera de ser de la persona. Es el temple, la personalidad y el carisma de un individuo. O sea, como con él sea tu genio, tu género va a ser la manera o modo de ser de una persona. Dos, carácter. Es también la voluntad, la energía, la que interesa y la firmeza de un individuo. Dijeron que este acta quiere decir, estructura y la formación que tuvo una persona a través de toda su vida. Si usted tuvo una buena infancia, de papá y mamá, muy buena, te amo, te quiero, te dieron todo lo posible, el niño va a crecer educado, pero se subió problemas, delitos, maltratos. Es normal que así va a crecer la persona. Hoy, gracias a Dios, que tenemos a Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que nos ha dado un honor pasado, de muerte a vida. Y aquí todas las viejas, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Pero en Cristo Jesús, tenemos que buscar la manera de desarrollarnos personalmente. Seguimos, la personalidad, ve, ya tienes conmigo la ve, ¿cuánto tiempo tengo otra vida? Amén. Ve, dice, la personalidad es el conjunto de rasgos, de carácter, es un conjunto, rasgo de carácter, de cada persona o de cada individuo, que nos caracteriza como seres independientes y diferentes a los demás. Cada persona es diferente, aunque a veces sea mucho parecido, por todo que tiene que ver con la genética, por su genio. Dos, miren dos, estamos en la letra B, número dos, dice que es el patrón de pensamientos, Esa persona, sentimientos, ¿y qué más? Y conducta que presenta a una persona y que persiste al raro, ¿cómo? De toda su vida, a través de diferentes situaciones. Personalidad. ¿Se puede cambiar esa personalidad? Sí, miren, Cristo es el único que tiene el poder para quitar todo el patrón de mala conducta. Todo el pensamiento, sentimientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. O sea, en usted y yo estamos, si queremos cambiar, paso número uno, venir a Cristo, paso número dos, buscar una escuela, algo donde los hábitos de nuestra personalidad, cómo fue el hombre hecho, qué hay dentro de mí, qué son las emociones, cómo Dios me hizo y cómo yo tengo que vivir ahora en una sociedad como nueva persona en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes me entiendan esto. Hay muchos cristianos que dejan mucho que decir de su voluntad, de su comportamiento, de su manera de ser. Bien cristianos, pero su conducta, su comportamiento es pésima. Es mala. Pero, con esto no lo estoy acusando de juzgando, porque puede ser que su conducta o su manera de ser, muy broncudo, muy enojón, muy de pocas pulgas, tenga que ver su genética. Puede ser que ese era su papá mudo, no hablaba. Puede ser que era su mamá, si bien tritona y viviente, rinchuda, todo lo que ella era rápido. Claro, ahora en Cristo se ha quitado. Pero posiblemente que así sea, hay mucha gente que es bien pasiva, bien tranquilo. Dicen, ¿por qué eres así? Pues veré que mi papá no era muy social. Dicen, mi mamá nunca salió en el pueblito, ahí en su casa se mantenía. Nunca salió. Entonces la persona es muy pasiva, muy tranquila, no se mueve. Pero eso no es un problema, porque en Cristo Jesús lo podemos hacer y hay que buscar un desarrollo personal. Especialmente que lo vivimos en otros países, que vivimos en una nación tan bueno, donde ahora todo se puede. Y más, si tenemos que decir para Cristo, tenemos que mejorar. Tres, son los impulsos conscientes, ¿qué dice? Inconscientes que nos distinguen a uno y a otros. Esto nos separa del grupo, nos permite tener un yo independiente de nosotros. Son los impulsos conscientes e inconscientes. Muchas veces actuamos de una manera, yo tengo que tocar este punto rápido, inconscientemente que está dentro de nosotros. Actuamos, nos movemos, caminamos. Nuestra conducta a veces es un poquito agresiva o descontrolada, porque no estamos conscientes, sabemos que así actuamos, sabemos que así es nuestra conducta, pero muchas veces no sabemos por qué. Que está dentro de nosotros, en un ratito, de mal humor, de una mala situación, sale la mala conducta, sale el enojero, sale el grito, sale una sola manera de ser, uno dice, pero ¿por qué? ¿Cuántos hombres golpean a sus mujeres? ¿Cuántos hombres empujan a sus mujeres? Un arranque de celos, de ira, de coraje, de odio. En un ratito, en un ratito, le dice a la mujer, ¿sabe si ya la rompiscona si me largo de aquí? Y después reacciona. Reacciona, dice, ¿qué hice? El hombre dice, para vivir así, para vivir así, dice, mejor no me vamos, y luego mejor agarró que cuando me voy. Cuando está fuera, reacciona, dice, ¿qué hice? Jal, me perdones, fíjate que no sé qué pasó, no pude controlarme, pero no quería hacerlo, está con el teléfono. Porque inconscientemente está ahí. Están estos rangos genéticos, están estos rangos de ira, de conducta, que posiblemente se hiciera su papá muy enojón, posiblemente se hiciera su mamá de muy gritona, de muy enojona, pero que ahora tú saliste así, pero que ahora así era su muchacho. Entonces, cuando miramos a nuestros hijos, nos estamos viendo a nosotros mismos en nuestra conducta, nuestra manera de ser, y muchas veces en raros físicos, fisiológicos, o fisioquímicos, somos nosotros mismos en ellos. Tú eres parte de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, y tatarabuelo. Pero ya en la vida cotidiana que vivimos, sabe eso, inconscientemente, hacemos cosas muchas veces malas, o muchas veces, cuando usted recibe una buena conducta, una buena situación del padre, dice, no, no, qué bien educado es, su hacedo diferente, su conducta es buena. Y el muchacho, la muchacha dice, que tuve unos padres ejemplares. Tuve una madre que luchó por mí, y me dio lo que yo necesitaba. Tuve un padre y una madre que se esperaron, hasta lo más posible, para dar la educación. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué no? 9, 10 años, tuvimos que ir a cortar leña. ¿Qué? ¿Qué? Los padres decían, tu papá y mamá le dijeron, no, el estudio no te va a dar de comer, mi hijo, el trabajo, sí, eso no sirve para nada. ¿Qué? ¿Qué dijeron eso? Sí. Dos, trece años, estamos echando tortilla, cortando madera, cortando maíz, frijol o papa, donde todos los ameditos iban a la escuela, y ahora crecimos. Crecimos así, todos golpeados, las mamás, y cuando miramos atrás nuestra conducta y nuestro carácter repleto de nuestros padres. Nuestros hijos, aún, y yo quiero decir algo, aún nuestros hijos y nuestras hijas que viven en Estados Unidos, muchas veces los hacemos igual que nosotros. Ya no, por el mismo caminito, ¿no, hermano? Si a nosotros no nos dieron la educación, la buena vida, como padres, como madres, tenemos que ayudarle a nuestros hijos a desarrollar su desarrollo personal. Y si fuera posible, nosotros como padres tenemos que hacerlo para que nuestra familia crezca sana y una buena armonía en una sociedad con luz de Jesús y preversa que se pierde todos los días. Somos nosotros los responsables de conocerlos a nosotros mismos mismos, desarrollarnos a nosotros mismos para que nuestros hijos crezcan sanamente por nuestro matrimonio. descubrirnos cuáles son nuestros rasgos de buena o buena conducta que consciente e inconscientemente salen de vez en cuando. ¿Lo están entendiendo todos en esta tarde? ¿En esta tarde? Sí. Sí. Denle vueltas hojitas y vamos a ver atrás dice el temperamento. Luego sigamos que se nos está avanzando. ¿El temperamento es el aspecto emotivo relacionado a la personalidad? Dos. El temperamento es la combinación de rasgos ¿Qué dice su hoja? ¿Qué dice? El temperamento es la combinación de rasgos que hemos generado en nuestros padres. La combinación de características naturales que subconscientemente ¿Cómo? Apercan nuestra conducta ¿Y qué es la conducta? Es la manera que nosotros nos relacionamos con los demás. La gente dice así sea que es una buena conducta. La gente lo confunde y se tiene una buena gracia. Todo está basado a nuestro temperamento. ¿Hay cuantos temperamentos? ¿Se recuerdan cuáles son cuantos temperamentos que están dentro de nosotros? ¿Cuál? Sandinio, colérico y melancólico y el otro con la acción? Flemático 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 No flamático Ya estamos hablando como flamable hermano como gas Flamable Flamable es algo que al amable que explota como el gas que es flamable no flamático que viene de flema No flamático sino que las hermanas no están haciendo un barro rolargo Flemático Y vamos a estudiar unos hoy que es y para el otro domingo o sábado que vienen a la clase los niños tienen que corregir a los censos Tendrán que ir buscando para que estén en la clase Cuántos temperamentos si nosotros vamos a estudiar uno y vamos a ver si usted es sanguíneo si usted es colérico si usted es melancólico o si usted es flamático Le voy a adelantar un poquito para la otra clase usted se venga a preparar y no se rompe Aquí está sanguíneo pero el colérico es la persona como la palabra es muy colérico se enoja rápido quiere las cosas así hacer lo que digo es que las cosas se tienen que hacer así es colérico de muy pocas porque un rato se enoja normal lo ven y nadie quiere trabajar con él porque es muy colérico lo bueno del colérico es que es bueno como para manager como para los domos para arquitectos porque imagina que hay un edificio y el colérico no ponga a sus trabajadores hacer bien ese edificio se cae o sea hay todo torcido y dice que aquí en San Francisco hay un edificio que está torcido y levantó que gastaron un millón de dólares y hay un edificio que está torcido y ahora están encarnando a la compañía o sea si no hay eso porque hay eso pero hay eso que hay eso del puro mismo alguien tuvo que hacerlo que se pone el criterio ahora pues está dependiendo el colérico es bueno para expresar el trabajo porque tienen que hacer las cosas bien pero eso no puede pero lo más bueno es que se enoja el coltón hace un tiradero el para el cuerpo el melancólico es melancólico hermanos un mar de lágrimas siempre anda con su trapito y nada el melancólico el problema es el problema el melancólico que en su casa tiene todo limpio la toallita por acá lo que de plazo es sucio lo que de todo arreglado la mujer se llama alcohólica la mujer el hombre todo quiere compuesto son los artistas los que pintan dibujos quieren todo bien aceptado todo bien bonito tienen la casa bien limpia el melancólico todo bien limpecito es el melancólico el melancólico estoy mal con el trampito y siempre llora es muy sentimental el melancólico el problema el melancólico es que cuando las cosas no les salen bien se venga a su cuarto con toda la almacenada y nada y nada y nada pero 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 cuesta para que lo levante el melancólico es que todo no es que no porque mire y no va a ser como pastor no hermano no se preocupe todos también no la desnudo están estirando pero que es este el melancólico hay que buscarlo llamarle cada ratito por ir a la iglesia no se vea bien y no me saludaron es que ahí como que no, no, no no entro pastor no entro no, no, no qué entro no, no, no es que no es que no es que no no es que no no es que no hay que buscarlo al cielo porque es amable y de vez en cuando hay que dejarlo a comer para que se anime el melancólico 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 la misma palabra dice ¡plema! cuidado hermano es el temperamento más peligroso dice ¿a quién se recuerda de este estilo de vida del melancólico que dice que tira la piedra y esconde la mano? ¿han escuchado eso? sí es el problema del premático ahora se le va a sonar pero hace un desorilio el premático es como aquel niño que pasa le pone el pie se cae y dice no, no, no 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 es un enemigo mientras que es un enemigo y su amiga todo está bien es bien dado bien dado bien sedicial pero no va a ser su enemigo o su enemiga porque cuídense porque no saben ni a qué hora lo matan es el premático es el premático es el problema que está dentro nosotros dice que son problemas porque se mueven dentro de nosotros son cuatro temperamentos que aunque usted lo quiera evitar no se puede escapar porque está dentro de usted pero cuando usted lo descubre como hijo de Dios y como hija de Dios por medio del Espíritu Santo los controla los controla si no mire cuantos asesinos sí pero que vamos a ver esto fue adelantito para la otra semana hoy vamos a ver un temperamento que está completo aquí y la otra semana si no es un melancólico un escuelo los cuantos temperamentos más son el sanguíneo vamos a ver cuál es el temperamento sanguíneo ahí está en su orrita ¿tiene su orrita? sí vamos a ver cuál es el temperamento sanguíneo es una persona ¿cómo? cálida vivas vida alegre es receptivo las impresiones externas se abren camino fácilmente en su corazón donde prestamente provoca una respuesta atropellada es muy sanguíneo es súper extrovertido fascina cuando narra cuentos o historias nunca de parte de amigos es muy amigable puede sentir genuinamente las alegrías y los pesares de las personas con quien estás y tiene la habilidad de hacerle sentir importante como el que se tratase de un amigo muy especial nunca ¿qué dice? nunca le meten palabras le gusta la gente y detrás está la soledad siempre tiene que estar en ambiente muy contento muy alegre ¿quién es sanguíneo? ¿usted tiene una cualidad sanguínea? ¿que está hablando? ¿que está mi juguetón? pero de vez en cuando atropea a la gente porque vamos a ver porque vamos a ver aptitudes laborales generalmente resulten excelentes vendedores dicen por ahí hasta las piedras de mano suelen además ser excelentes actores anfitriones predicadores locutores animadores políticos etc. se destacan en tareas sus titanarias cualquiera sea la actividad a que se dedique el sanguíneo siempre conviene que sea una actividad que le proporcione mucho contacto con otras personas eso no puede ser sanguíneo ahora vamos a ver sus debilidades del sanguíneo porque tiene sus cosas buenas porque tiene sus cosas malas vamos a ver sus debilidades alguien me dé algo yo quiero que usted me ayude debilidades indisciplinado y falto de voluntad inestabilidad emocional el egoísmo quieto y desorganizado la inseguridad y conciencia flexión bien indisciplinado todo deja a la mitad ya que los zapatos por aquí llega a se quita el saco tira la cama la mujer no tiene que ver cobrantiendo los zapatos no puede ser conectada mira vamos a dejar de ser vaso bien ¿dónde dejanse la llave? pues no sea por ahí vámonos a puerto todo lo hace rácido todo para que lo sienta es alto el criador porque hace las cosas a arrebatar a mi niño tiene buenas poderes de sanguíneo el problema es que si un sanguíneo se casa con una melancólica dios mío pero el sanguíneo es así y la melancólica espera que jamia ya muero el sanguíneo se pone se traba lo que puede ser con los zapatos ¡vámonos! y la melancólica se me puede arreglar te lo estoy viendo a vomita y hace el carro en el sanguíneo y el niño se puede arreglar y la melancólica se espera otra sanguínea se espera otra sanguínea imaginen si se casa una colérica con un sanguíneo la colérica mi hermano es que las cosas así bien derechas se hacen de esta manera todo le gusta al sentado y el melancólico y sobre todo ¿por qué creen que hay problemas matrimoniales? ¿por qué creen que hay problemas matrimoniales? y el cambio personal porque no sabemos con quién nos pasamos ¿cierto? no sabemos del temperamento del esposo y del esposo son totalmente muy diferentes sus rasgos y como nunca notamos el tiempo de conocerse a uno mismo y el desarrollo personal cometemos graves y errores no entendemos a nuestra esposa no sabemos con qué hay que hacer no entendemos a nuestra esposa nos estamos haciendo el tiempo de saber quién eres de dónde viene cuánto temperamento están dentro de él están dentro de ella hoy en esta noche primeramente Dios creo que hayamos entendido voy a regresar a Génesis capítulo 32-22 y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas de sus once hijos y pasó el barrio de Cuba los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía así quedó Jacob solo cuando Jacob estaba solo luchó con él un marrón hasta que regalaba el alma cuando el marrón vio que no podía con él tocó el destino del encaje de su muslo y se descontó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque ya regalaba y Jacob le respondió no te dejaré si no me transformas si no me bendices si no me quitas del problema que traigo que el marrón hacía para matar toda mi vida ha sido huir 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 si no me bendices y el marrón le dijo dime cuál es tu nombre y ha respondido ladrón disurbador trancero pulgador estafador mi nombre es Jacob y el marrón le dijo y el marrón le dijo y el marrón le dijo no te preocupes por mi nombre preocúpate que te bendeciste también porque me preguntan por mi nombre y lo bendijo y llamó Jacob en nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma que era el alma la mente la voluntad cuál era la mente la voluntad de Jacob andar huyendo ser un perseguido toda su vida por su hermano por todas sus tranzas por todas sus sus cosas malas que hacía hasta que enfrentó a Dios cara a cara hoy nosotros a veces andamos huyendo perseguidos de tanta cosa que hemos hecho en el mundo de la mala conducta del mal comportamiento que nos tocó gracias a Dios que un día nos tropamos con Cristo cara a cara y nos transformó en una mala bahía pecaminosa yo quiero donde vengas como era tu vida antes pero yo te aseguro que si estamos aquí estamos bajo el plan del Señor que nos transforma que nos puede ser diferente así como el adorado el salvador le cambió el nombre a príncipe que significa Israel gracias a los que de bajos de pagados de marechones nos hizo llamar hijos de Dios viviendo hijos de Dios porque todo lo que recibieron dijo que yo puedo pensar en ser llamados hijos de Dios antes era un hijo del diablo no nos pedía o la gente quiere escucharme o la gente le llama antes se ponía la cantera antes desde Dios se venía ladrón y seguimos por un lado y nos ha transformado Jesús y así nos ha transformado ponganse de pie que oramos y seguimos con la clase para otras hermanas o el miércoles a ver como nos localizamos y sigue el colérico el planeta colérico ¿alguna pregunta? ¿entendimos por acá la clase todos? ¿entendimos por aquí? Amén Gloria a Jesús Amén 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 Amén